Escribo mi carta personal, miércoles 24 de marzo del 2021. Los deíticos son palabras cuyo significado depende del contexto temporal y espacial en que se encuentran. Existen tres tipos diferentes de deíticos, de persona, de tiempo y de lugar. Bien, ahora veamos la estructura de una carta. En esta área se coloca la despedida, el destinatario, la fecha, lugar y fecha, lo que vas a decir o cuerpo de la carta y la firma. Bien, ahora vas a escribir una carta con todas las características que se piden, lugar y fecha, destinatario, lo que vas a decir o cuerpo de la carta, la despedida y la firma. Puedes guiarte del siguiente ejemplo.